de una manera poética lo que no se utiliza se empolvará lo que ya no utiliza se empolvará veo de las arañas donde nadie escucha cuando estoy sin ti se arrastra hacia mí silenciosamente se ríe yo soy lo que desconocer y camino hacia atrás de forma espacial soy algo que temes apura en la cabeza y viene hacia mí al diente y la cama jadeante amante trasca su lengua perfora mis ojos aquí lo tienes a tu antojo quédate quieta no sé qué ayuda si te resistes te amaré aún más soy lo que desconoces y camino hacia atrás de forma espacial solta lo que temes sacude en la cabeza y viene hacia mí jadeante al diente y la cama y camino hacia atrás de forma espacial solta lo que temes sacude en la cabeza sacude su cabeza y viene hacia mí jadeante y amante me amante ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre está cambiando, siempre está cambiando tu figura